La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Y en la oración con su herencia Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz Escucha mi voz No dejes de que vaya a escorrecer Será difícil el poder vencer Para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué, oh Dios nos quiero Y nunca desampara un pueblo fiel El pueblo fiel El pueblo Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando Y en aquel valle el pueblo espalumbrando Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Y usted va a triunfar Y en aquel valle el pueblo espalumbrando Y en aquel valle el pueblo pudo vencer Y en aquel valle el pueblo espalumbrando Y en aquel valle el pueblo espalumbrando Y en aquel valle el pueblo espalumbrando Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar, y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar, y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha.